Hola, soy Lili de Recetas Simples y hoy voy a hacer un hojaldre rápido o falso hojaldre. Es una masa que sirve para el horno y para hacer fritas, por ejemplo para hacer pastelitos o alguna factura que si quieren de hacer al horno tipo hojaldrada. Hoy vamos a hacer unas rellenas con manzana y con membrillo, van a ver, o algunos palitos que ahora les voy a dar un par de alternativas como para hacer varias cosas. Así que vamos a ver los ingredientes. Bueno, tengo dos tazas de harina, es harina común. Le voy a poner media cucharadita de sal. 50, no, 50 gramos de manteca, así puede ser pomada o así derretida, 50 gramos. Y 100 mililitros de agua, que es media taza. Con la misma taza que medimos la harina, que yo puse dos tazas de estas, bueno, media de agua. Vamos a poner las manos, a ver cómo estamos. Voy a ir viendo si me falta un poquito más de agua. Me falta un poquito. Les voy a ir agregando de las cucharaditas. Como si fuera media cucharada o de una cucharada. Bueno, ahí está. Le puse dos cucharadas más y ya... Tengo la masa. Bueno, la voy a volcar sobre la mesada, la voy a amasar un poco penitas. La voy a dejar descansar. Le voy a dejar descansar un poquito nada más. Unos 15, 20 minutos que la masa relaje un poco. Así hacemos el falso hojaldre. O hojaldre rápido. Express. Bueno, así. La voy a dejar descansar. 20 minutos y armamos el hojaldre. Ya descansó nuestra masa. Miren, ya está súper blandita. Súper unida. Yo acá tengo 50 gramos más de manteca. Ya le había puesto, acuérdense que le habíamos puesto 50 gramos a la masa. Esto eran 250 gramos de harina, que son dos tazas. 120, más o menos, de mililitros, porque se acuerdan que 100 me había quedado corta. 120, 125 mililitros de agua. 50 de manteca. 50 de manteca o si quieren margarina, yo usé manteca. Y una masa que la puedo manejar, pero bárbaro. Y una pizquita de sal, media cucharadita. Bueno. Yo le voy a hacer tres dobleces a la masa. Para que haga el hojaldre, vieron que se le pone manteca. Bueno, yo lo que voy a hacer es pintarla con manteca. No le voy a hacer el empaste como se hace normalmente. Me la voy a pintar así con manteca pomada. Piensen que le voy a hacer tres dobleces, así que más o menos uso la tercera parte. La voy a espolvorear así con un poquito de maicena. Solo para que haga la capita. Cuando lo doble. Un poquito. Y voy a hacer tres dobleces. Tres dobleces. Y la voy a girar. Giro el cierre, digamos, para mi lado. Ahí. La voy a volver a estirar. Como es rápido el hojaldre, no le vamos a dar frío. Recuerden que estábamos haciendo un hojaldre rápido. No le vamos a dar frío. Bueno. Con paciencia. Le voy a poner un poquito de harina. Para que resale. Por la mesada. Esto si tienen tiempo, lo dejan descansar un poquito. Lo tapan con el mismo repasador. Lo dejan un poquito. Ahí. Y voy a hacer el segundo. Pero no se quiere quedar. Voy a hacer el segundo doblez. Voy a repetir lo que hice anteriormente. Lo voy a pintar con manteca. Bien hasta los bordes. Lo voy a espolvorear con maicena. Y voy a hacer otra vez tres dobleces. Bueno. Si quieren llevar esto hacia la heladera, lo dejan un ratito. Si no. Bueno. Vamos a tratar. Vieron que lo giré. Y otra vez pongo el cierre para mi lado. Con paciencia porque la masa en realidad necesitaría descansar un poquito. Si tienen ganas, tienen tiempo cuando lo están haciendo. Lo que hacen es taparlo en el repasador. Ya les digo. Lo dejan descansar un ratito. Esto la masa se relaja. Yo voy a tratar de hacerlo todo de una. Como para mostrarles. Voy a levantar. Voy a poner un poquito de harina. Para que sea más fácil. Estirarlo. Voy a volver a ponerle. Que es el tercero. Y el último doblez. Voy a poner todo lo que me queda de manteca. Vuelvo a espolvorear. Un poquito de maicena. Hago el tercer doblez. Lo giro. Y ahora sí. Lo voy a dejar descansar unos diez minutitos. Diez minutos ya estiramos y armamos las facturitas. Bueno. Descansó diez minutitos. Ya está. Más fácil de estirar. Si descansa un poquito la masa se va poniendo cada vez mejor. Bueno. Y ahora a estirar. Con paciencia. Voy a poner harina. Yo estoy poniendo harina. Pero le pueden poner lo que quieran. Harina o macena. Ya acá puedo usar harina. Acá lo voy a cortar al medio. Voy a dividir en dos. Si quieren esto así lo pueden frizar. Lo ponen con un film. Miren las capitas. A ver si se ven. Las capitas. Ahora con mucho cuidado. Ya les digo. Si tienen tiempo. Dejenlo. La heladera. Que se me fríe un poco. Traten de que no se. Que no se hagan los pliegues estos. Porque me va a desarmar el hojaldre. Esto es lo fino que lo quieran hacer ustedes. Lo que tengo que hacer ahora es cortarle los bordes. Para que se arme el hojaldre. O sea que bueno. Este ya lo tenía cortado. Se lo voy a cortar igual. Eso después lo cocino igual. Algunos palitos. O alguna cosita. Con estos cortes. Yo lo que hago es abrir el hojaldre. De los cuatro lados. Bueno. Y ahora voy a cortar. Mis facturas. Estas las voy a dejar así. Voy a cortar más chiquito. Yo tengo este aparatito. Que voy a intentar usarlo. Que en realidad se usa para las tartas. Para abrir masa. Ven que. Lo que hace es abrirla la masa. Después igual les voy a enseñar. Si no tienen el aparatito. Como pueden hacer. Ven. Esto. Abre los cortes. Voy a marcar a ver cuatro. Listo. Voy a hacer cuatro. Y este voy a hacer cuatro. En el centro. Las voy a rellenar. Yo tengo acá preparadas manzanas. Que las salteé con un poquito de azúcar. Un poquito de manteca. Cuando ya casi le quedaba muy poco líquido. Le puse un poquito de maicena con agua. Ya las habíamos hecho. Cuando hicimos unas facturas de manzana. Que les voy a dejar abajo. El video. Para que lo vean. Para la que no lo vio. Que ahí explico. Como se hacen las manzanas. Como se preparan estas manzanas. Bueno. Con esto. Voy a poner. Por encima. La masa. Y así. Ahora las voy a llevar. Al horno. Va una fuente. Con un papelito. Y las voy a hornear. Voy a tratar de abrir un poquito. Que no se me abra del todo. Ahora después les voy a mostrar. Si no tienen esto. Como pueden hacer. Voy a hacer algunas de manzana. Y otras de membrillo. Voy a poner. Un poquito del membrillo en el centro. Traten de ponerle. Demasiada cantidad. Que no vas a ver por donde salir. Me va a salir por arriba. El enrejadito por encima. A estas. Y a estas. Bueno. Me quedo armando. Todas mis facturitas. Mis hojaldres. De manzana. Y de membrillo. Y ahora estiramos. Ahora estiramos la otra parte. De la masa. Les enseño. Que otras cosas pueden. Ir haciendo. Con. Esta receta. Acá estiré un poquito. La otra mitad. Acá tengo. Los panalcitos. Y estos eran los bordes. Los bordes que le había cortado. Que hice. Como unos palitos. Retorcidos. Bueno. Con esto. Viendo lo de los palitos. Bueno. Acá. Piensen que acá tengo el corte. O sea que no lo tengo que hacer. Este sí lo voy a hacer. Corte. Y el corte. Para abrir el hojaldre. Los estiran. Los giran un poquito. Y hacemos unos palitos. Lo que pueden hacer. Es ponerles azúcar arriba. O si no. Así. Sin nada. Son muy ricos. Son palitos de hojaldre. Los estiran un poquito. Los retuercen. Los ponemos en la bandejita. Bueno. Esto. Como les digo. Yo. Lo voy a cortar. Les voy a poner unos separadores. Así. Y los voy a frizar. Para la próxima vez. Que quiera hacer. Alguna factura. O alguna. Masa de estas. De panal. Me voy a llevar esto. Al horno. 180 grados. Y vemos. Como quedó. Lo voy a pintar. Con un poquito de huevo. Un poquito de huevo. Con leche. Le voy a dar. Una pinceladita. Por encima. Y lo horneo. Vemos como quedó. Acá están nuestras. Cayetitas. O dulces. Desde. En brillo. Yo acá puse. Un poquito de azúcar. Y agua. En el microondas. Le di dos minutitos. Como para darle una terminación. No es. Esto es. Optativo. Totalmente. Bueno. Que. Quedan. Súper. Súper tiernitas. Al hacerle. Esa. Especie de. Hojaldres. Que le. Hicimos. Miren. Para un té. Bueno. Y estos. Son los palitos. Estos que habíamos hecho. Ven. Que quedan bien. Crocantitos. Ven. Que se les ve bien el hojaldre. Miren. Bueno. Esos los pueden. Hacer así. Solo. Ya les digo. Ponerles. Alguna. Azúcar. Negra. O azúcar. En el medio. Como para que queden. Diferentes. Bueno. No dejen de hacerlos. Porque está muy bueno. Son muy ricos. Bueno. Viste. Receta de hojaldre. Simplificada. Receta simple. Así que bueno. No dejen de hacerlo. Si te gustó. La receta. Y todavía no te suscribiste a mi canal. Hacelo. Apretá la campanita. Así no te perdés ninguna de mis recetas. Y bueno. Compartir las redes sociales. Dándome un like. Todo ayuda para crecer en el canal. Hasta la próxima. Chau chau. Chau.